Tic toc, tic toc, se me me loque cuando miro Tic toc, tic toc, tic toc, la catarrad lo quiere hacer Tic toc, tic toc, tic toc, ya no se le da por estar Tic toc, tic toc, tic toc Ella lo baila agachadita, agachadita Ella se pica y ya no para de bailar Agachadita, agachadita Se nos quiere cocinar Los pelones A la pista De la iglesia cuando yo hago Tito, tito, tito Se me me loca cuando miro Tito, tito, tito La calderra yo quiero hacer Tito, tito, tito Yo no seré nada por el sale Tito, tito, tito Seguimos Ram, 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 ram Y nos vamos a mi trojita Pero con los super amples ¡Ey! ¡Ey! Me gusta tu cabezas, la cruz de la charola Pero cuando bailes, la chica se ve sola Como no hay mi muerita Me quita de sacones, me subo una gotita Venga, voy a dar ratona Y ron, y ron, y ron, ron No se arranca mi trojita Bueno, te gusta tu cabezas, mi chavita Y ron, y ron, no se arranca mi trojita Y la aceita pasando la carita Y ron, y ron, no se arranca mi trojita Pero con los super amples, la huerita Y ron, y ron, no se arranca mi trojita Y la aceita pasando la carita Los pelones ¡Salucita! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! Oye, yo tengo un cabezas, tapando una corona Si ustedes vengo yo, yo cambio a la mamalona Y si la vengo amando, me arruinan un toquete Pero si la calamos, si la hago un boquito Y ron, y ron, y ron, ron, ron Y ron, y ron, no se arranca mi trojita Y ron, y ron, no se arranca mi trojita Y la aceita pasando la carita Y ron, y ron, no se arranca mi trojita Y ron, y ron, no se arranca mi trojita Y la aceita pasando la carita Desde Zunil Regáleme una vueltecita Una vueltecita Desde San Andrés y Zapa Bien El sabor de la marimba Rizal, disolador Saludos para la gente del Temal Amigos del Boquerón Amigos del Cacerío de la Emeralda La gente de Chirique Dice Un, dos, tres, cuatro Ahí está la gente Cuatro y cinco Vamos por allá No se arranca mi tronquita No se arranca mi tronquita No se arranca mi tronquita No se arranca mi tronquita